Mi primera vez teniendo Kuchikuchi. ¡Hola! Nosotros somos las hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. Como han visto en el vlog del día, bueno en el vlog parte 2, Nani nos regaló un viaje. Bueno, 5 días más aquí en Cancún, en la Lidera Maya, exactamente. Muchas gracias, Nani. Muchas gracias. Entonces aquí andamos disfrutando y dijimos, ¿por qué no hacemos un video con mi mamá? Somos puras mujeres en el cuarto. ¿Y Juanito? No, no, porque él siempre me cuida, siempre me acompaña. ¡Saluda! Sí, porque siempre me cuidan de amor. Acá está el fancha. Hola. Pues dije, ¿por qué no hacemos un video de editar de mi primera vez? Andamos aquí en la playa, andamos nosotras solitas, mi papá no está porque está trabajando. Entonces necesitamos sincerarnos y que ustedes nos conozcan más a nosotros. En Instagram pusimos obviamente una caja de preguntas. Y siempre interactuamos con los fans en Instagram para que nos vayan a seguir. Para que ahí ustedes pusieran diferentes tipos de primera vez. Entonces, empezamos. Yo digo la primera, Nani. Mi primera vez usando anticonceptivos. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? ¿Quieres empezar tú, El Zapato? Tu primera vez usando anticonceptivos. ¿Cuándo fue la que dató? ¿Cuáles eran? A los veintiuno. Veintinueve, treinta. A los veintiuno, casi veintidós. ¿Y qué eran? Inyecciones. Inyecciones. Obviamente todo recomendado por Kinecolo. Después de tener a Stephanie fueron las inyecciones. ¿Se sirvieron? Sí. Nunca batallé. Cuando quiso volver a encargar, cada seis años las dejaba y no batallaban. Conmigo fue a los veinte. ¿Casi cumpliendo veintinós? Entonces metí cuando yo nací. ¿Estabas usando un kiché? Dejó de usar para que estuvo nacido. Sí, no, no. Mi amigo fue a los veinte, casi cumpliendo veintiuno. Mi mamá siempre me dijo, yo te voy a llevar cuando cumplas veinte a que te cuides. Y fueron las pastillas anticonceptivas. Me cayeron muy bien, la verdad. Pero a veces se me olvidaba. Entonces era muy latoso para mí. Me puse esta. ¿Y tu Daphne? Pues mi primera vez en métodos anticonceptivos fue el implante, ¿no? Porque pastillas usé. Pero era para mi regular, perdona, de que pastillas para anticonceptivas. Pero Daphne las usó más que nada por su problema que tiene de su menstruación. Si no, mi mamá le hubiera dicho que hasta los veinte. Y estamos checando apenas. Porque creemos que no le va a caer. Ajá, porque estamos checando estos meses a ver si le cae o no. Sí, porque desde que se lo pusieron a Daphne no le han dejado de bajar. Y más que nada lo hacemos por ese problema que ella tiene de bajar mucho tiempo. Daphne, otra pregunta. Mi primera vez sacándome la ceja. No te pases, no digas eso. No digas eso. Empecemos con Meli. Yo cuando tenía quince años, tenía tantas ganas de que me sacaran la ceja. Creo que estaba de moda. Era de moda sacarte la ceja. Ahorita está de moda tener mucha ceja. Antes en mi época de quinceañera, era de moda tener la ceja. Delgadín. Delgadín. Pero entonces yo fui con una que cobraba bien barato. No voy a decir nombres. Fui con una que cobraba bien barato. Y me trastiró la ceja. Haz de cuenta que Meli. Yo le decía que Thor, que no fue. Siempre háganle caso a sus mamás, neta. Sí, que tenía muy bonita ceja, que no se la quitara. Ella te... Haz de cuenta que Meli. Haz de cuenta que tienes la ceja, un palito así y luego otro así. El último palito, el que está aquí, me lo quitaron. Entonces nada más tenía un pedacito así y bien chiquito. Entonces... Pero es que yo no sabía. A mí me apostó la chava. Me la hizo. Luego me paró. Yo no me vi en el espejo. Le pagué. Me fui a la casa de mi abuelita donde estaban todos. Entro y digo, miren cómo me veo. Y todos se me quedan viendo así. Y le dije, qué fía. Y yo, no, 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 no me digan eso. Y Meli está llorando. Y desde ese momento me maquilló la ceja. Y anda y decir, oye, pero o sea, te ve que tienes algo de ceja. Bueno, es que me la tatué. Entonces, por eso parece que tengo ceja. ¿Tú, hermana? Yo me la empecé a sacar sola. Hubo un momento en que ya no me salí, me la saqué de más. Ya no me salí. Entonces, fui también a tatuarme la ceja porque no tenía. Se pide bien usted. Pero ya fue grande también. O sea, no fue chiquita. Y yo, aunque no crean, yo una vez, es que a mí no me dejaban tatuarme la ceja. Entonces, yo una vez agarré una maquinita que es para quitar el oído. Y cuando yo estaba en seco también era de que se quitaba la ceja y se la pintaban. Y decía, yo también quiero. Entonces, yo la tenía muy poblada, pero no la tenía de que... Entonces, salí chiquita quitarlos. O sea, no tenía bien. Ajá. O sea, estaba... Y dije, yo quiero que lo agarré. Y le hice así, pero me moví de más. Y a mí se me quitó de más que aquí. Y dije, no, 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 no. Y así me creció. Con aceite de almendra. Me creció, me creció. Y ya. Desde ese momento no me la he tocado. Porque me encanta peinármela. Siempre que vamos a un estudio o algo así que maquilla nada, le dicen, te depilo la ceja. Y yo, no, no, no. A veces les digo, no, 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 me maquillé la ceja. Así, nada más peiname, le digo. Ahora sigue tu primera vez pintándote el cabello. Ahora vamos de allá para acá. Pues mi primera vez, gracias a Dios. Pues fue con un experto. Y no pagué. O sea, todo lo que me puso con mi cabello jamás he pagado. Y yo le dije que fuera algo así. Pues la pulgaron de mi condición. Sí, le dije tú. No. Mi mamá le dijo, solo tantito en las puntas, lucecitas. Y Dabney llegó bien fuera. No, vamos a buscar una vez. No, no. Déjales, enseño. Esa fue la segunda vez. No, déjenmeles, enseño. Sí, pero traías demás. O sea, era un fuerito bonito, no era feo. Y Dabney siempre ha tenido el cabello güero. O sea, de lo pintado lo ha tenido güerillo. Si este video llega a 100 mil likes, Dabney se lo pinta de color rosa. Güero. Ya valió un malo entonces, eh. Yo creo que a los 18, pero eran así rayitos muy delgaditos. ¿Dónde hace rubio? No, eran rayitos. Se le llamaban transparencias en ese entonces. Pero era algo como luces, pero muy poquitas. Y no tan güeras. Pero ya a los 18, después de los 18. Conmigo también fue a los 15. Y yo había ahorrado. Trabajé para pintarme el cabello. Porque a los 15 Meli no era infuensa. Mi papá siempre nos... Bueno, a mí me inculcó de si quieres algo, necesitas comprártelo tú misma. Entonces yo ahorré. Me cobraron 500 pesos por decolorarme el cabello. O sea, 500. ¿Dónde te van a cobrar 500? En la calle. Me fui, me lo decoloraron. No hombre, me maltrataron feísimo el cabello. Yo no tenía el cabello hasta acá. Hasta acá. Chinito, bonito. Para los que no sepan, tengo el cabello chino. Les voy a poner aquí fotos. Tenía el cabello bien chinito, bien bonito. Ahorita que lo veo, así como está Amanda, así lo tenía bien bonito. No, tampoco. Sí, así lo tenía. Así como está Amanda, no. Amanda tiene cabello bebé. O sea, está bien rico en tu cabello. Ah, hablo de lo chinito. Ok. Pero también así lo tenía bien. Pero mira, amiga, a ver Rapunzel. Pues fui a ese lugar. Si se lo van a pintar, vayan con un experto. Y no se lo pinten desde chiquito. Espérense hasta después de los 18. Sería mi recomendación. Y no se vayan con un cambio tan drástico como yo. De que, ay, güero ya. Yo lo quería bien güero. Y pues me lo maltrató y luego me lo tuve que cortar bien chiquito. Y desde ese momento mi cabello ya no aguanta el güero. Y pues ahora rojo. Pero a esa edad yo lo sentía feísimo. Pero bueno, ahora sí. Siguiente edad. ¿Cuándo fue la primera vez que se sintieron inseguras? Fíjate que la primera vez, me acuerdo que yo estaba en... Cuando yo estaba en primaria, yo no había notado mi nariz. O sea, nunca le presté atención a mi nariz. Jamás, jamás, jamás. Tranquila. No la tienes fea. No la tengo fea. No la tienes fea. Bueno, hasta que en primaria yo la empecé a notar. Entonces, fueron varias. Primero, la nariz. Pero también tu nariz hace tu personalidad. No te ves fea, hija. Sí, no te ves fea. Sí, no te ves fea. Sí, no me gusta. Vimos la nariz. Luego, en la secundaria empezó a salir acné. Muchos granitos aquí. Y pues yo no tenía el dinero para ir a un dermatólogo. Entonces, muchos me decían de que... Ay, ¿cómo estás blanquita? Se te notan más. Yo sí me acuerdo de Downey con mucho rollo. Y a veces me ponía a maquillarme, que es lo peor. Entonces, los granitos. En serio. Ay, pásenme, ¿saben? Y bueno, o sea, es que yo de niña... Ay, ¿se está agarrando una cerveza? No. ¿Es jugo? No. ¿Es jugo? ¿Es jugo? ¿Es jugo? Esa cerveza. A ver. Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto. ¿No les parece eso curioso? Entonces, fue eso. Luego que me cortaron el fleco. Porque yo de niña siempre tuve fleco y luego ya después no. Me hubieran cortado el fleco y no me gustó. Porque me decían... ¡Parece, sacate! Porque no me lo sabía pranchar, güey. Entonces estaba así. Parecía sacate yo. Estaba peor yo, que estaba así. Entonces, me decían... ¡Parece, sacate! Y luego, entonces, por eso, me hacía el chongo con mucho jefe. Porque no creía que se me veía el fleco. Entonces, pero siempre me hacía chongos de... ¿De cómo se llama? Chongos de arena grande. Y me decían... ¡Megamente! ¡Megamente! No me suena. En la secundaria fue donde más recibía. Porque ahí son bien... Si ustedes están en la primaria, aguas con la secundaria. Porque hacen mucho bullying. Te hacen mucho bullying. Ahí fue donde yo tenía planitos. Donde me empecé a comparar con el cuerpo. Porque unas se desarrollaban más. Unas tenían chichis, pompis y esto. Por la panza. Ahí fue cuando me empecé... Me dio inseguridad por mi panza. Porque veía unas y veía unas. Pero no debes hacerle caso a esa gripe. Y ahorita... Ahorita que me siento bien conmigo misma, es cuando me tiran ahora la nariz. Siempre te van a tirar. Siempre te van a tirar por envidia. Y ya. Seguimos. Solo importante que soy yo. Pero no me puedo parar todavía. Todavía no puedo parar la nariz. Me dicen... Pero no te lo esperas ya. Yo todavía no puedo porque es después de los 18. Ya que la nariz se mejoró ahorita. Me va a seguir creciendo. Y pues va a ser un gasto de okis. Entonces, nada más un añito más. Y ya me lo pego. Bueno. También las chichis. ¿Ya puedo hablar? Los cachetes. La papada. En mi caso, lo que más me daba inseguridad era mi sonrisa. Cuando yo estaba entrando a secundaria, me junté con unas niñas y había un niño. Y luego a mí se me hacía guapo ese niño. Que no voy a decir quién. ¿Quién? Era Alan. Y estaba hablando con mis amigas y luego me fui y le dije a mis amigas, hablen de mí con el chavo para ver qué dice de mí, a ver si le gusto. Y el chavo lo primero dijo, ay, es que tiene los dientes amarillos. O la verdad. Loca y no sé a pillárselo. No, no, no. ¿Mi mamá nunca nos llevó a un dentista? Mi mamá nunca nos llevó a un dentista. Mi mamá nunca nos decía de chiquitas. Sepíllense los dientes. Era mi tía Mari. O sea, ustedes si están chiquitos, sepíllense los dientes. Cuando yo fui a Disney, de niña y chiquita con una tía, se me pusieron amarillos. Digo, blancos. Y luego tomé un chorro de coca. O sea, eso hace que tengan más amarillos. Entonces, yo tenía... Si pueden ver los videos de antes, por ejemplo, en el video donde buscamos bonitos de pascua, ahí se me ven los dientes bien amarillos. A mí no me gustaba tener los bonitos amarillos. Iba a blanqueamientos, no se me blanqueaban los dientes. Entonces, por eso me puse carillas. Y ahora soy feliz con mis carillas. Soy extremadamente feliz. Lo otro son las chichis que me las quiero operar, pero próximamente un video de eso. Yo también, porque Dami me las va a patrocinar. Bueno, tú la nariz, hermana, y los cachetes. Ahorita ya me siento bien conmigo misma porque ya yo puedo escoger cómo vestirme. Cómo me sé arreglar. Siempre te traía bien arreglada yo. Sí, pero pues ya yo sé cómo vestirme. Y bien vestirme, antes no sabía. Bueno. Chicas, ustedes están en la seco primaria y dicen, no manches, es que tengo muchos ranos. No me silico en mi cuerpo. Espérense. Aguanten. Tenga paciencia porque la mamá se entra en la prepa. Ustedes pueden escoger su blog web. Su primera vez teniendo novio. Sigue de acá para allá. Para qué pienses. Está bueno. Mi... Mi primera vez teniendo novio fue a los 15. Yo le rogué a mi papá. ¿Papá? No. No, pero ¿no tuviste escondido el cuente? Ay, pero eso se escondía, yo digo oficial. Ya nos exhibiste. Mi papá me había dicho, cuando cumplas 15, te voy a hacer una pregunta. Y si la respondes bien, te dejo tener una. Cuenta que yo estaba ahí. ¿Cuenta que yo me hizo una? No, me hizo una. Estaba Dafne a la pedanote. Nada, más fue una. Y yo fui con ella. Yo cumplí 15, papá. Pues ya tengo 15, ya me puedes dejar tener novio mi papá. Ok. ¿Cuántos huesos tiene el ser humano? Me acuerdo muy bien. Yo me la sabía. Ay, papá, soy nerd. Pero de un bebé. Y bueno, se la dije la respuesta. Y pude tener novio. Ya le dije al chavo que me gustaba, que ya me hagan tener novio. Y se me declaró. Y a las dos semanas, lo corté. Antes de dar relaciones de seco. Yo porque nada más quería que ya poder tener novio, tener un novio. Y luego a la gente le encanta. Lo que no puedes tener. Te gusta más. ¿A qué hora tuve novio? ¿A qué hora tuve novio? Como a los 15 tuviste novio. ¿15 tuviste novio? No. Y a nosotras, a mí me dejas tanto a los 16 de ti. ¿Y qué a ti? Esa. Justicia, tú vas a la quitar a los 15 y me tomas los 15. No, también porque María está tardó. No, mi mamá me conociste. Yo conocí a María a los 16. Entonces fue porque conocí a María a los 16. Y mi mamá decía, va a llegar uno. Le doy una chicha y me dice que va a llegar uno a los 16. ¿Y cómo fue? Me declaró que quiere ser su novia y también le pedí permiso a mi mamá y me dejó. Pídeme, pídeme ser tu novio. Hola. Hola. ¿Quieres ser mi chaviza? Espérame. Llega a la casa. Mami. ¡Lachita! ¡Sosícate! Así dime, abuelita. Pues yo sí le hacía caso a mi mamá. Sí, yo dámela. ¿Le hago caso a mi mamá? Bueno, ahora ella no le hace caso a mi mamá. Yo tenía noblesa escondidas. Así que ningún novio viene a la casa hasta a Mario. Por eso mucha gente dice... ¿A qué no? ¿Quién es? O sea, si no es que a fiestas. Si yo tengo una fiesta, voy a hacer. O sea, todo lo tenías que estarse la preparada. Sí. ¿Es verdad que si no hay una fiesta? Ahí estábamos en la calle de las... Cerramos la calle. ¿Qué pasa tanito que se mamó? Entonces, muchos dicen... ¡Ay, pobrecita! Mario es su primer novio. No, gente. Yo era muy noviera. Cada año que cambiaba de año, cambiaba de salón, tenía otro novio. Otro novio, otro novio. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Yo no era así. ¿Cómo lo sacabas 10 y 10? ¿También? ¿Quién se sacaba en primer lugar o no, señora? Nada más, ¿en primaria? ¿Y en secundaria también se sacaba en primer lugar? ¿Va quiénes sí? ¿Sabes el profesor de generación en secundaria? Nadie te preguntó. Bueno. ¿En primaria? ¿Pues qué? Son novesitos de... De que ya no tengo marcha para el maquillaje. ¡Ah, pues no! Pues en primaria sí no se burla de mí. ¿En primaria? ¿Eso qué? Hermana, ¿cuál te gusta? Y luego iba a un bar todo así. ¡Losamente! ¿Qué hice, niño? ¿Qué hice? Marihuana fue asqueroso. A los buenos los mandaban a la prensa. Lamentablemente. ¿Cómo fue la primera vez que conociste a tu suegro? Primero conocí a la mamá, que fue la primera vez que vi a Mario. Fue allá en San Juan, llegó la mamá y yo creo que... ¡Hola, señora! De que ahí nos hicimos best friends. Y luego conocí a su papá. Pero fue hasta mucho después. Ya un año de relación, no se cuenta. Y también muy bueno a mi cumpleaños mes. Dos días, ¿verdad? Y ya. Hay un video donde saludo a mis suegros. Se los voy a pedir a Mario. Y lo quiero saludar. Y él, de que me agarra de otra forma, entonces fue muy incómodo. Bueno. Yo conocí a mi suegra. Ah, en una fiesta. En la fiesta de... La sobrina de Alan. Ah, sí, sí. Alan me invitó a la fiesta de su sobrina y yo no conocía a nadie de su familia. Entonces ahí estaba su mamá, sus hermanas, su hermano. Y ahí conocí a todos y siempre me han tratado súper bien. Y tú, mamá, ¿conociste a tu suegra y tu suegro después de ser novia de tu papá? Que ya teníamos tiempo de novios. Se trataron bien y todo. Sí. Y última pregunta. ¿Primera vez internada en el hospital? Ay, nada más tú. Ah, no se crean. Mi primera vez teniendo cuchicuchi. A ver, Juanito, salte del salón. Nada más van a decir la edad. ¿Qué? 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 ¿Cómo que Meli? Ya no es. Ah. Bueno, conmigo fue hasta los 21. Me esperé hasta los 21. Oh, my God. Hasta los 21. Cuando ya sea mayor. Cuando ya así llega a pasar algo. Cuando ya lleve un año cuidándome. Entonces, hasta los 21. ¿Cómo? A los 20. A los 20. Muy bien. Yo puedo a los 20. Yo sí. ¿Cómo? Ok, sigue. Y esperemos que hasta los 21 se espere. ¿A los 21? ¿A los 21? ¿A los 22? Ah. Última pregunta. Para ustedes, ¿qué otro video quieren de nosotras? Hasta aquí llegó el video de hoy. Esperemos les guste. Aquí nos sinceramos con ustedes. Juanito era nuestro público. Así como ven que Dani y yo nos peleamos, así estamos todo el día. Pero eso no quiere decir que no nos queremos. Todas las hermanos así se pelean. Se dicen cosas, Dani y yo. Una hermana, no. Mi hermana y yo siempre nos decimos que amo. Cuando están con besitas así chicas, así es. Hermanas, yo también nos peleamos. Y ahorita nos queremos mucho y nos llevamos muy bien. No, también nos queremos mucho Dani y yo. Sí. Casi, es lo que digo. Y después ya cambian y ya nos acaban. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Dalis J.M. Yo como Dafne J.M. Elsa. Betty. Elsa Moon. Elsa Moon. Hermanos J.M.O. O Dalis en Dafne. Los amamos mucho. Bye. Bye.